Primer sospechoso del día de hoy, madre mía, como se ve este sospechoso, que parece que lleva peonza, pero atención, creo que se la acaba de poner porque no sé si lo habré puesto, pero han venido de un timeout, el caso es que el otro equipo va todo a vp y van perdiendo un cedo los terroristas, así que vamos a ver si es que hay más hackers en el equipo contrario, porque, bueno, habéis visto vídeos que he subido recientemente, es el último que subí cazando hackers, en el que yo me he encontrado a tres hackers en dos partidas y aquí parece que hay más de uno sin lugar a dudas. Jack, yo me atrevería a decir que lleva hacks, Maple no lo sé, pero aquí tenemos a sospechoso dando vueltas, esto es un poco incómodo, ¿no?, de ver cuándo los sospechosos van dando vueltas, es que es lo malo que tiene la peonza, aparte del propio hack en sí, el hecho de ver esta repetición que no tiene puto sentido. Bueno, vamos a ver, no sé cuántos hackers habrá, pero yo esto lo voy a pasar un poquito rápido, ¿vale? Vamos a ver realmente, bueno, Maple le ha matado, así que supongo que Maple es un hacker y yo me atrevería a decir que Duck es otro, así que en la primera partida que estamos viendo de cazando hackers podrían haber tres hackers, ¿eh? Bueno, aquí tenemos como el equipo contrario, Maple, como vemos es el único que se... que puede matar al sospechoso, que también va cargado. Duck, vemos que también va volando, vamos a ver, Maple sigue haciéndolo. De momento Maple está segurísimo que va cargado, el caso es, Duck lo irá también, Maple sigue volando. ¡Ojo que Sark también se ha cargado! ¿Acabáis de ver eso, esa feed? ¿Cuántos hackers hay? ¿Puede haber tres? ¿Puede haber cuatro? Es que encima, claro, van perdiendo de paliza, van perdiendo tres a cuatro. Bueno, aquí el sospechoso consigue defutar. Pero estoy flipando, tío. ¿Puede haber cuatro hackers en una partida? Duck va a 28-8, pero de momento no lo hemos visto matar desde hace un montonazo de tiempo. Mira, ahí mata al primero, al segundo. ¡Ojito Duck! ¡Ojito Duck mata al tercero! El sospechoso mata a Rose, el sospechoso mata a Duck, Maple por ahí. Duck mata al primero. Maple sigue haciendo lo suyo. Yo qué sé cuántos hackers hay en esta partida. Me atrevería a decir que hay dos mínimo y cuatro como máximo. En los comentarios decidme cuántos creéis que hay, pero... Yo le voy a poner de todo a este tío, o sea, que le den por culo. Vamos a abrir cajas, pero vaya primer sospechoso para arrancar, ¿eh? Madre del amor hermoso. Bueno, espero que el segundo sea más entretenido de ver porque tengo un montonazo de cosas que comentaros. Cosas muy interesantes mientras vamos analizándolos. Venga, vamos a ver si nos toca, como siempre, algo en las cajas. Y ahí veo que hay muchísimo apoyo a los cazando hackers. Abriré caja entre sospechos y sospechoso, como prometí. A lo mejor este 2020 le den más caña a esta serie, que la dejó un poquito aparcada en 2019 y que tanto os gusta. ¡Ojito! ¡Primera rosa! Estado Field Tested, creo que es el mejor que se puede conseguir porque no existe Minimalware. Así que, ¡fenómeno! Y ahora es el turno de ir a por el siguiente sospechoso. ¡Segundo sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso de momento. ¡Ostia puta, tú! El Daisy S24 bajas. ¡Vamos a ver si es porque es un hacker o es Smurf! De momento Daisy con el primero. ¡Madre amor hermoso el Daisy S! ¡Ojito alfa! Alfa de momento va a 19.7, parece que está ahí haciendo la competencia. ¡Uy! ¡Uy la mira! ¡Cómo se la ha ido, ¿no? Bueno, Daisy haciendo lo suyo. ¡S! Daisy acaba de barrer. ¡Tenemos un hacker! ¡Mínimo en el equipo enemigo! ¡Madre mía! Con autonove ya. Y yo creo que aquí el sospechoso también va cargado. En cuanto... ¡Uy! ¡A la puta de oros, tú! El baiteo que le ha hecho el otro y se le ha tragado enterito, ¿eh? ¡Dos hackers de nuevo en una partida! ¿Pero esto qué es? ¿Estamos ante un récord en el canal? Vamos a tener récord de hackers en tres repeticiones. Bueno, aquí ya literalmente se la pucosuda lo que está haciendo. A ver, Daisy lleva auto. No, Feltz lleva un AK. La bomba la tiene aquí. Vamos a ver cómo lo juega. El otro lleva peonca. Le pega el prefire con el... Bueno, bueno, bueno. ¡Uy, beta también! ¡Uy, beta también! A ver, alfa no sé si llevará o no. Pero a ver, dos hackers tenemos. Estoy flipando, tío. O sea, es que ya mínimo entre dos hay de cuatro a seis hackers. Que ya me diréis en los comentarios, o sea, literal, decidme en los comentarios cuántos hackers creéis que hay entre todas las repeticiones. Vale, vamos a pasar cámara rápida porque aquí no hay nada. Daemon con el primero, aquí se hace el sospechoso, Daisy haciendo lo suyo. Bueno, ese tío que va a caer, evidentemente. Es bomba de B. Bueno, bueno, cómo se le está yendo la mira, es una auténtica vergüenza. Ahí mata a Lam, Daisy contra el mundo, albatros. Y queda el de la peonza, que es el más claro, evidentemente. Fijaros cómo está apuntando al suelo. Le da a través del... Tiene AK, es la movida. Yo ya les he comentado cualquier cosa, ¿eh? Vamos a ver, está en T-Spawn. Creo que aquí el sospechoso tiene la ventaja, evidentemente. Ahí lo tenemos, estaba haciendo el otro bunnyhop por su base. Y vamos a ver. Atención, por ahí. Ejebemos al otro, tío. Haciendo bunnyhop por todos lados. Yo creo que aquí hay dos hackers. O sea, sería como mi recuento máximo. Pues poca cosa. Bueno, voy a aprovechar a comentar los cositas que tenía en mente. La semana que viene ya, chicos y chicas, vuelve la máxima competición de Counter Strike. Tenemos la Blast Pro Series, que como sabéis ha cambiado el formato. Ya no son seis equipos los que participan en cada evento. Sino que ahora son... Bueno, la han llamado Blast Pro, Spring, no sé qué. Y son los doce mejores equipos, supuestamente, de HLTV. Así que vamos a tener... Bueno, está dividido por grupos. Aparte, son tres grupos de cuatro equipos. Y va a estar muchísimo, muchísimo mejor que antes. Así que... Bueno, tenemos esa competición. Luego tenemos otra más de Tier 2. Y ya, como digo, a partir de la semana que viene, para la gente que se estaba preguntando. Ya vuelve la máxima competición de Counter Strike. Los Tier 1, Astral Ace, Navi, Evil Genius, Liquid. Bueno, todos los mejores equipos. Hablando de Navi, por cierto, creo que han mandado a Guardian al banquillo. Estoy flipando. La verdad es que comenzar el año con Guardian al banquillo, cuando habían terminado el año fichando a Guardian. No sé cómo está haciendo Navi. Yo creo que ya no sabéis ni lo que hacen los pobres. Bueno, aquí le voy a meter cámara rápida. Pero que lo sepáis. Que... Que ya vuelva la máxima competición. Y como digo, lo de Navi. De ahí sí me hace gracia, porque a pesar de haberse hecho 58.000 bajas y llevar peonza, no ha podido carrilear a su equipo. Pero bueno, a este también le vamos a poner de todo, la verdad. Menos Griffin. El otro lleva peonza. A ese le había puesto de todo. Si voy a estar abriendo cajas, pues posiblemente recorde hackes en un vídeo, ¿eh? Y aún no hemos visto el tercer caso. Yo estoy flipando. Así están las cosas. Cuanta más gente juega, evidentemente más gente le da por ponerse hacks. Ahora las cuentas son gratuitas en lo que hay. Así está el C según este momento. Vamos a ver si con la salida del Proyect A y ese juego que no tiene hacks. Porque ya de serie tiene un sistema anti-hack. Que esperemos que funcione, porque eso es lo que han dicho. Otra cosa que funcione. Veremos si así Valve se pone las pilas. Y ahora es el turno de ir. A por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Seguimos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver si hacemos récord de hackers. Vamos a ver si hay más de uno. Si no hay ninguno. No sé ya qué esperar. Bueno, parece que sabía que había un enlazón aquí. Se la ha podido colar perfectamente su compañero. Le han dado un buen guantazo. Y vamos a ver por bajas. Kittel, sospechoso, beta. Vamos a seguir viendo. Nos quedamos con sus nombres. Uy, creía que había visto por ahí un... Uy. A lo mejor estaba buscando al de medio a través del humo. No sé, pero ahí ha habido un movimiento. Y mira, es raro. A ver, referencia de humo se sabe. Ese humo es para el DCT. Lo sabéis, es súper sencillo. Flamenco consigue la baja. Bueno. En este momento... Poca cosa. Vamos a meter la cámara rápida. Vamos a ver cómo la juega. Bueno. Lo que sí es cierto es que la zona de larga le están cogiendo muy bien los CTs. Yo como siempre recomiendo... Yo para mí, si la zona de largos la cogen, es prácticamente mitad de ronda perdida. Tirar flashes por encima. No sé si os gustaría que yo hiciera vídeos... Muy inteligente, por cierto, ahí haciendo el shoulder peak. No sé si queréis vosotros vídeos acerca de cómo coger ciertas zonas en distintos mapas, distintas etapas que podéis hacer con vuestros amigos, cosas sencillas. Ya me lo diréis. Toma, hostia, que ha metido el husky. El husky le está literalmente reventando la cabeza, eh. Vale. Vamos a seguir viendo. De repente está un poco resignado. Le vemos. Nadie le ha podido dar el call que hay alguien ahí, eh. Ojito. Voy a ir al pufín, eh. También ahí, muy inteligente el pufín, ahí. Aguantando. A ver. Este tío, ¿qué os puedo decir? Está pillando ahora. Veo que es inteligente de cara a ese tipo de cosas, ¿no? Que hace shoulder peaks y toda la pesca, pero... Bueno, mira a la derecha. Va limpiando. Ahí tiene a uno. Vamos a ver las atravesadas, ¿cómo las hace? Si las hace justo donde está. Tremenda bala la ha metido. Situación de uno para tres. Muy complicada. Tiene la bomba en medio. Él decide avanzar. Vamos a ver dónde mira. Limpia el coche. Le mata el ascensor. Joder, con este tío... No dispara a nadie. Dispara tarde. Pues más que no, diría yo. De momento. No ha dado a nadie. Está interesante este sospechoso, ¿eh? Y se pone a alguien en medio. A mí me toca un equipo así. Cuando me toca un equipo así, en plan que sabe que está foldeando un músculo. Y se pone en medio sin necesidad. Eso pasa también, ¿eh? A veces en niveles altos. Bueno, ahí de momento había visto algo. A ver, yo diría que no. Al principio dudaba mucho. Porque estaba todo el rato haciendo lo del AD, AD en posiciones donde estaban los enemigos todo el rato. Pero por lo que veo está limpiando zonas. En beta se está foldeando al resto. Pero quién sabe si beta llevará algo. Quién sabe. De momento la partida se les está complicando un montón. Tira esa flasa larga. Vale, vamos a ver cómo la juego ahora. Como digo, aquí el gran pero es que los... Les está cayendo todas las piñas en el momento preciso. Larga es que no la están cogiendo y la juega como se... ¡Au! ¡Mama! Tenía el mejor timing del mundo. El mejor posicionamiento de Mila. Coge el AK. Vamos a ver ahora cómo la hacen. Ese es el humo para CT. Flash. Vamos a ver ahora cómo la juega. Recordamos que este humo no tapa todo. Las piñas perfectas las que tira los CTs, ¿eh? Telita, ¿eh? En el momento preciso. No sé si le ha habido justo un paso. Bueno, ahí mete una bala. La para limpiar la gai. No hay nadie limpiando larga. El gran obstáculo que está teniendo aquí el sospechoso. Aquí, por cierto, decime si no me creéis. Que hay un hacker en esta partida. Pero igualmente yo creo que hemos hecho récord del canal en un episodio. Demasiado, demasiado hacker. Ahí de nuevo un 10.5. Aunque a esta vez ha sido culpa del sospechoso. Estaba mirando exactamente lo mismo. Como veis, la bomba en medio sola. Muriendo. Ahora, vete tú a coger la bomba. Ese es un problema. Nunca vayáis a piquear solo con la bomba. Nunca, 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 nunca. Voy a decir que no lleva nada. Voy a decir que no lleva nada. Creo que he acertado. Ya me diréis vosotros si opináis lo mismo. Pero bueno. Al menos ha sido un sospechoso relativamente... Que ha estado bien, ¿sabes? Que no ha sido como los dos primeros. Que eso ha sido un puto descaro. Pero bueno. Vamos a ver lo que nos toca. Vamos a ver. Si podemos conseguir un arma que nos dé dinerito. Que esto ha costado, si no me equivoco, más de 20 euros. Nos ha tocado el scout. Pero al ser un arma que solo existe de fiel tezeta muy desgastada. Vale muy poco dinero. Porque la gente no la utiliza para hacer contratos. Pues aquí vamos a acabar el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, reventad el botón de like si queréis más Cazando Hackers. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau! Chau! Gracias por ver el video.